Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien Les saluda nuevamente su amigo Alejandro En esta ocasión vamos a analizar el canal de Vete a la Verge Entonces lo primero que vamos a hacer como lo hemos venido haciendo en todos y cada uno de los videos que hemos analizado de los canales, perdón, vamos a suscribirnos Bueno, vamos a visualizar aquí que es un canal que tiene muchísimo éxito Aquí podemos visualizar que hace una semana acaba de lanzar un video que se llama Sudadera Edición Limitada Y tiene ya más de 215 mil visualizaciones Y bueno aquí otro que lo lanzó hace o que lo subió hace dos semanas y tiene más de 2.3 millones de visualizaciones Y bueno acá otro que lo subió hace tres semanas Tiene 1.1 millones de visualizaciones Y bueno este que tenemos por acá hace un mes más de 295 mil Y este que tiene más de dos meses un poquito más de 321 mil visualizaciones Entonces aquí podemos apreciar que es un canal que ya tiene algunos años Y bueno bastante éxito Por ejemplo acá su sexto video que acaba de subir más recientes Tiene más de 432 mil visualizaciones Otro que tenemos acá hace tres meses más de 444 mil Otro que tenemos por acá hace dos meses más de 2 millones Bueno entonces quiere decir que es un canal bastante maduro Ahora vamos a ordenarlo por los videos más antiguos Para conocer cuántos Cuántos Cuánto tiempo tiene aproximadamente Y bueno aquí podemos visualizar que ya es un canal que ya tiene algunos años Por ejemplo su primer video lo subió hace 12 años Y ya podemos apreciar que tiene muchísimos millones de visualizaciones Tiene más de 33 millones de visualizaciones Hace 12 años otro con 12 millones de visualizaciones Es decir que ya es un canal sumamente maduro Y bueno tiene muchísimos videos ya por arriba de los 10 millones de visualizaciones Por ejemplo acá tenemos otro que tiene bastantes millones de visualizaciones La verdad que me impresiona Por ejemplo acá estos tienen 40, 33 Es decir yo creo que ya por el tiempo que tiene ya tienen bastantes visualizaciones Entonces es un canal sumamente exitoso Entonces lo que vamos a proceder a conocer ahora va a ser Cuáles son sus números en cuanto a sus videos más populares Entonces los vamos a ordenar por los videos más populares Y bueno aquí podemos ver que tiene aquí una cifra sumamente alta Por ejemplo aquí tiene este video 8 años y tiene 67 millones de visualizaciones Este que tiene 11 tiene 51 millones de visualizaciones Este que tenemos por acá con 6 años Perdón y 50 millones de visualizaciones Este que tenemos por acá hace 4 años 49 millones Y este que tiene 8 años 45 millones de visualizaciones Quiere decir que es un canal que bueno ya tiene algunos años Pero eso no quiere decir que sea malo Sino al contrario ya eso le ha dado una madurez al canal bastante increíble Porque aquí podemos visualizar que hace 11 años tiene este video 45 millones de visualizaciones Este que tenemos por acá hace 5 años también 43 Este hace 10 años 42 11 años 41 millones Y este de 6 años 40 millones Es decir que es un canal sumamente maduro y muy estable Entonces vamos a proceder para lo más importante que es el canal y el video Que es conocer aproximadamente cuánto está ganando el canal de Vete a la Verge Y bueno sin antes comentarles que los invito a que se suscriban a mi canal Que si les está gustando el contenido que me regalen un like Y bueno también comentarles que este tipo de videos y sobre todo el canal Tiene la única intención de que ustedes conozcan un poco más acerca de los canales Cuánto están ganando aproximadamente Y bueno sin el afán de afectar a terceras personas Pero bueno vamos a entrar a la página o al portal de Social Blade Y aquí podemos visualizar que al día de hoy se encuentra O tiene más bien 147 videos La verdad que son pocos relativamente con el número de años que tiene Y tiene un poco más de 12 millones de suscriptores 12.8 millones de suscriptores Y tiene una cifra pues muy buena Tiene un poco más de 2 billones de reproducciones en el tiempo que ha estado activo El canal en la ciudad o el país más bien es México El tipo de canal es Comedia Y lo creó el 15 de febrero del 2009 Es decir tiene aproximadamente 12 años más o menos Y bueno aquí se encuentra la verdad que muy bien rankeado Se encuentra en el número 23 en México Y en el número 22 de Comedia Entonces aquí podemos apreciar también de la misma manera que En los últimos 30 días ha ganado 100 mil suscriptores Que es más o menos la cifra que ha venido manejando Y acá de este lado las ganancias estimadas mensuales Rondan entre los 5100 y los 80.900 dólares mensuales aproximadamente Y una cifra anual entre 60 mil dólares y 970 mil dólares Y bueno aquí tiene una cifra bastante buena Casi el doble del número de suscriptores Tiene en los últimos 30 días 20.21 millones de suscriptores aproximadamente Entonces vamos a proceder a realizar el cálculo de los números de este canal Y bueno comentarles al mismo tiempo que obviamente este canal solamente tiene la intención De entretenerlos y sin el afán de molestar o de perjudicar a nadie Entonces vamos a activar la calculadora La tenemos por acá La vamos a activar y vamos a multiplicar el número de millones Que tiene en este caso son 20 214 Le vamos a poner los tres ceros Lo vamos a dividir entre mil Recordando que solamente YouTube paga por cada mil visualizaciones Lo vamos a dividir entre dos Considerando que solamente la mitad de sus videos están monetizados Y lo vamos a multiplicar por el CPM Acá el CPM tengo en consideración que está O que ronda aproximadamente en cuatro puntos Entonces lo vamos a multiplicar por cuatro Y le vamos a dar clic acá en igual Y bueno aquí podemos visualizar que este dato Que en este caso son 40 mil 428 dólares Es más o menos está en la media de estos dos valores Que si nos fijamos en el mayor La mitad de 80 sería 40 Y más o menos es lo que yo estoy calculando acá Entonces esto es lo que estaría ganando aproximadamente el canal de BT a la Verge Y bueno lo vamos a copiar Y lo vamos a pasar a pesos mexicanos Entonces vamos a activar acá en el buscador de pesos mexicanos Y aquí vamos a visualizar que al día de hoy Que estamos a Bueno ya estamos a 28 de marzo del 2021 Aproximadamente el dólar está a 20 pesos con 58 centavos Entonces lo vamos a pegar Y vamos a poder apreciar que aproximadamente El canal de BT a la Verge Está obteniendo un ingreso mensual Aproximado de 832 mil pesos aproximadamente Obviamente esta cantidad es menos impuestos Pero bueno aún así es una cantidad sumamente elevada Entonces espero que les haya gustado el video amigos Que si les gustó me regalen un like Y bueno si consideran prudente Que se suscriban a mi canal que lo hagan Muchas gracias y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!